La verdad que esto quizás es un anhelo que parte, cierto, de un sueño que parte de una directiva de hace muchos años, cierto, que la presidía don Julio Ode, de comprar con un grupo de empresarios, este terreno que era un predio agrícola, cierto, para pensar y proyectar en la futura casa de Curicunia. Y de ahí yo creo que directiva tras directiva esto ha sido un sueño complicado de poder seguir cumpliéndose, porque se ha prevalecido siempre lo deportivo, quizás los cadetes funcionaban y funcionaban, cierto, con el arriendo de algunas canchas, satélites en diferentes lados de Curicunia. Y después de eso vino, cierto, la presidencia de Pablo Milat, en donde él también intentó hacer algunas modificaciones en la infraestructura, más allá de lo deportivo, que también era difícil por los tiempos, por la división, por la primera vez. Y difícil también porque los recursos eran limitados y se utilizaron con gran esfuerzo para poder lograr el premio mayor, que era el ascenso a la primera división por segunda vez. Con la coincidencia, cierto, y la fortuna de estar en la primera división, se dieron las posibilidades de poder ir haciendo algunos negocios con jugadores. Por primera vez se vendía un jugador al fútbol internacional, específicamente en Europa. Y bueno, esos mismos recursos, con la deuda que tenía, cierto, la institución con el fútbol formativo, quisimos saldarla con sus propios recursos, que fue la venta de Felipe, un chico que se formó en la serie inferior desde Curicunia y que llegó al fútbol de Grecia. Y esos 200.000 euros que fueron en la venta de Felipe, se decidieron ingresarse, cierto, a las arcas del club para poder, como te decía, devolverle la mano a la deuda histórica que tenía la institución con la serie inferior. Y nace esta idea, nace esta idea de un terreno, cierto, de aproximadamente 4,5 hectáreas, en donde estaba emplazado un batral, cierto, una zona húmeda, que si quien lo conoció nunca podría imaginarse que llegó a ser lo que es hoy día. Empezamos el año 2018, a principios del año 2018, a trabajar en lo que era el manejo de las aguas subterráneas, porque eran suelos fangosos, de mucha humedad y pantanosos. Y empezamos a trabajar para poder denar el suelo y empezar a trabajar las bases para llegar a esto, a tener hoy día estas canchas que podemos ver, que son canchas de primer nivel, 23.000 metros cuadrados de pasto natural, que me atrevo a decir que son canchas con una cubierta, cierto, tanto mejor que cualquier estadio o la carpeta de cualquier estadio profesional de Chile. Estamos sobre el pasto, sí que se puede notar la calidad de esta cancha, ¿no? Pasto de muy buen nivel, una mantención de muy buen nivel, con un riesgo automatizado, cierto, un futuro proyecto de estacionamiento para el fútbol joven, porque todo esto va a ser la casa del fútbol joven. Hablemos un poco, Fede, de lo que significa generar un proyecto así. Sí, hay un montón de familias detrás y en algún momento yo te he escuchado que acá en el complejo funcionan 400 personas en el día, desde el plantel profesional, las categorías inferiores, las mujeres también que han tenido su espacio en el fútbol en Provincial Curico Unido. Este también es un proyecto a futuro. ¿Cuánta gente esperamos recibir acá y a quién? Bueno, sabemos cierto que esa base de número que tú hablas de 300, 400 personas que funcionan en el día a día, tanto entrenando los entrenamientos del fútbol formativo como el fútbol profesional y la rama femenina. Bueno, la verdad que los fines de semana son un espectáculo. Cuando juegan las categorías infantiles, sabemos que si bien ahí ya no llega una hinchada, como la del primer equipo, como la del fútbol profesional, pero sí llega la familia, que son hinchas de sus propios niños, y se forman en una familia numerosa. Muchas veces llegan, aparte de las dos series que juegan, normalmente un día sábado, un día domingo, llegan aproximadamente 200 personas más, entre padres, hermanos y amigos, a ver el actual de los niños en la competición. Y bueno, se ve un escenario bonito, pero quizás la realidad que teníamos ha sido un poco desordenada, porque la infraestructura era muy limitada. Hoy día creemos que con este espacio todo va a ser mucho más fluido, va a ser mucho más ordenado y seguramente con mejor control para evitar cualquier situación que se nos pueda escapar. ¿Cuántas canchas acá? Aquí, bueno, son aproximadamente 23.000 metros cuadrados. Podemos considerar, cierto, que en rigor son tres canchas de fútbol. Para ello, cierto, se van a utilizar paños determinados para entrenamiento y una cancha para hacer la competición del fútbol formativo. Un proyecto que puede sacar fácilmente futuros profesionales desde acá. Yo creo, Lorena, que lo más importante es la identidad. Esto viene a formar identidad de los chicos de la institución, cierto, para que se sientan orgullosos de su complejo, de su casa, de su casa deportiva, en donde gran parte del tiempo ellos pasan aquí. Pasan aprendiendo, cierto, y tomando conocimiento de los profesores, de los profesionales que tenemos también para ellos. Y seguramente a futuro también poder contar, cierto, con la posibilidad de entregar alimentación. Y bueno, yo creo que es un proyecto bonito, con mirada de futuro. Y yo creo que todavía falta. Por último, me imagino que te sientes orgulloso de poder haber concretado este proyecto, que los dineros se ocuparon en esto y vemos este proyecto ya aquí listo para funcionar. Sí, Lorena, yo creo que en esto es un poquito complicado porque no es mi historia, es la historia de muchos directorios, de las personas que están y de las personas que partieron. Aquí hay gente que hizo mucho por la institución y que quizás quería, anhelaba mucho para el club formativo y no alcanzó a ver esto. Don Mario Muñoz, que es una persona que me merece mucho respeto. Fue uno de los principales gestores, cierto, del fútbol formativo en Curicó y de la institución como tal. Y creo que hubiera sido bonito que él hubiera podido conocer esto. Y bueno, quizás, cierto, hoy día me toca a mí concluir este proyecto. Y menciono a todos los directorios, cierto, que han pasado de la época, porque quizás muchos quisieron haber hecho esto, pero los recursos no lo acompañaron. Creo que nosotros tuvimos la suerte y de poder cumplir este sueño. Creo que es un sueño anhelado, creo que un orgullo para una corporación del fútbol chileno. Es un ejemplo también para el fútbol chileno de que una corporación cuente con un complejo tan bonito como este. Faltan cosas, sí. Faltan a lo menos dos camarines, cierto, para el fútbol formativo. Con eso completaríamos aproximadamente cuatro camarines para el fútbol formativo, un camarín para árbitros, más allá de las dependencias, cierto, del fútbol profesional y la administración. Gracias. 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 Gracias.